Empezó con una discusión en el bar Los Marineros de Gran Tarajal. Discutían un grupo de amigos sobre la posibilidad de dar la vuelta al mundo en 80 días. Como podemos imaginar, era la típica discusión después de 15 o 20 cervezas y 6 o 7 cubatas cargaitos. Suso El Madera y Emiliano, que escuchaban desde su mesita a la puerta del local tan aireada conversación, interrumpieron con voz bronca, eso lo hacen los rebenques. Los rebenques exclamaron. ¿A dónde van los rebenques? Sí, señor, responden los dos a la vez. Los rebenques son capaces de realizar semejante hazaña, y no en 80 días, sino en dos semanas. Y estamos tan seguros de eso que somos capaces de apostarnos. ¿A nuestras mujeres? Bueno, dice Emiliano. Yo a mi mujer, Isuso, a la perrita Arepa. La apuesta se aceptó, y así comienza esta historia de un grupo de rebenques puteados esa noche en el Bar Los Marineros. Durante los primeros días anteriores al inicio del viaje, se fueron reclutando los participantes protagonistas de tan grandiosa hazaña. Solo unos pocos serán los elegidos, como es normal, en una expedición de estas características, lo mejorcito de la zona. Una vez terminado el reclutamiento, comenzaron los preparativos para tan largo viaje. En la lavandería del cartón, se limpió el material como nunca. En el palmera, Sergio preparó unos bocadillos de pata con queso masalioli. Salvador y su 24 horas terminó de llenar la despensa de los rebenques. Y por último, Seve, de fuerte y hinchable, donó a la causa un juego de colchonetas y sábanas. Pues sí, señores, ya está todo preparado. Para realizar tan importante apuesta, nuestro amigo Emiliano tenía un plan. En lugar de utilizar gasoil, usaría un combustible secreto que haría que el tren volara como los pájaros. Red Bull te da alas. Y por fin, a las cero horas del 15 de febrero del 2016, despegaron del local de Juan Carmona, rumbo norte. El comienzo del viaje presentaba florable con viento a estribor, los rebenques expectantes y un cielo despejado y lleno de estrellas. Antes de que hiciera aparición el sol, sobrevolaban el Coliseum de Roma, escenario de aguerridas batallas entre gladiadores en épocas del Imperio Romano. Ya de día, el tren había llegado al Cairo y se podían contemplar a vista de pájaro sus majestuosas pirámides. Se fija el rumbo a China para contemplar su grandiosa muralla. Al tercer día, los rebenques habían llegado al estepa del norte de Moscú, cruzando hacia Alaska por el mar de Berín y descendido por el territorio norteamericano a través de los lagos de Michigal. Las cataratas del Niágara, para entrar en la Gran Manzana, rasearon a unos 50 metros de la Estatua de la Libertad. Continuaron su viaje rumbo al sur. Ya estaba en el décimo día de viaje y cada vez más cerca el día final de la puesta. Abrieron gas y en un plis-plas se pusieron delante de la Estatua del Cristo Jorobado en Brasil. Cruzaron el Amazonas y a la altura de los Andes de Chile, giraron con dirección noreste, cruzando las Maldivas y Jamaica desde el sur al norte. Antes de abandonar la isla, tuvieron tiempo de comprar mar y pepa para los que les quedaba de viaje. Ya era el día 13 de viaje y quedaba por cruzar el amplio Océano Atlántico. En las primeras horas del día 14 comenzaron problemas graves con la caja motora del tren. Ya se podía divisar la isla de Fuerteventura, pero desconocían si el tren de Emiliano soportaría la última embestida. Justo a la altura de Jacomar, el motor dijo basta y tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia. Mientras descendían, Tito Vito y Ardiel, que se encontraban en el pesquero, se acercaron a ver qué había sucedido. Los rebenques contaron su apuesta y Tio Vito, sin dudarlo, amarró el tren a la proa del barco y a toda máquina puso rumbo al recinto ferial de Gran Tarajal. Y señores y señoras, para los que dudaban, hoy contamos en este concurso de murgas con los protagonistas de tan increíble aventura. Con ustedes, provenientes del mundo, en su tren volador. Y para poner cara a estos héroes anónimos, les pedimos un fuerte aplauso a la murga, los rebenques. Y esta noche, con todos ustedes, el que dirige el cotorro y no viene solo a levantar las manos y decir un, dos, tres, el único, Pablo José. Contramaestre primero y especialista en reparaciones de cualquier tipo, forma y tamaño, Juan El Palanca. Encargado de la correcta distribución del agua y responsable de los barriles de cerveza, Isai Cachazo. Barquero de profesión y surcero de corazón, capaz de enfrentarse a los temporales más potentes, Juan José, el Lala. Controlador del tiempo como nadie antes hubo, lo define la precusión. Y vamos rapidito, que a las diez me tengo que ir. Yvonne Fumero, alias Jiménez. Procedente de una finca entre Toto y Pájara, adoptado por el Lala y especialista en maquinaria pesada, Jael. Este hombre se define con una palabra, pincel. Capaz de pintar un bungalow con traje y corbata. Con ustedes, Nelson Rivero. La pareja más conocida en el mundo. Uno de nombre Diego, que cuida el de nombre Santi, que a la vez cuida el de nombre Diego. Los hermanos Dalton. Chef oficial de la murga. Su misión, preparación de menús rápidos. Y no hay nadie que le diga, chef, tengo un pelo en la sopa. Tana, el gorgojo. Los nuevos pecarios y aprueba 15 días. El primero, el pedagogo y traductor de nuevos dialectos, Juan. Y el Bill Gates, encargado de los equipos informáticos y demás trastos, Javi. Encargados de los ritmos y acordes. El zip y zape musical del momento. Muchos no los comprenden, pero ellos sí se entienden. Con ustedes, Monzón y Arón. Hombre sereno, de pocos gestos. Está, pero no está. Lo ves, pero no lo ves. El colega Tito. El colorido, las ganas, la diversión. Representante Revenque en los actos públicos. Capaz de levantar al más fumado de la clase. El inimitable Raúl Elzote. Dedicado a la explotación agrícola y dando sus primeros pasos en el mundo de la política. Embajador de los Revenques, Geray Hernández. Especialista en naturaleza y fauna salvaje. Capaz de reconocer un pájaro de los que llevan plumas. Por el simple silbito de su cantar. Marcelo Greenpeace. Un hombre sin rumbo fijo. Unos días está aquí, otros días amanece allí. De pocas palabras en el WhatsApp, pero dispuesto a darlo todo. Pedro Cachazo. La nueva cantera Revenque. Preparada para mantener la continuidad de la saga. El mayor y más listo de la clase. A Irán. El más bueno y tranquilo de los canteranos. Isai. La princesa. Y capaz de aguantar a esta maná de Revenques. A Zahara. Pequeñito. Terremoto. Saltarí. Estate quieto. Y con solamente cuatro añitos, el más Benjamín. Martín. Y por último, el responsable técnico de la parte creativa. Que está hasta los huevos de estos cabrones. Luis Padilla. Pues sí, señores. Ya están todos los que son. Y son todos los que están. Y el que no está porque no ha querido. Sin más. Y con ustedes, esta noche en su quinto carnaval. La Murga. Los Revenques. Hola. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Y nada. Queremos dar las gracias por estar todos aquí. Martinillo está malo. El pobre. Que se recupere pronto. Por eso no puede estar aquí con nosotros esta noche. Y un aplauso para él fuerte. Y nada. Queremos dedicar la actuación a dos personas que son familiares de componentes de la Murga. A dos seres queridos que corría por su pena sangre Revenque. A doña Josefita Cabrera Morales. Y darle fuerza a mi tía Rosa y a todos sus hermanos. Y a toda su familia. Y también. Y también lo propio con la señorita Samanta Perdomo López. Y lo propio también. Para darle mucha fuerza a Lola López. Y a toda su familia. No me voy a olvidar de mi tía Margarita Averro también. Mucha fuerza para ella también. Y nada. Muchas gracias a todas las casas comerciales. A todos los que nos han ayudado. Y ahora vamos con la parte buena. Les vamos a cantar un poco a lo que nos gusta a nosotros. Y a lo que echamos de menos. Que es a nuestro carnaval. Que se ha perdido un poco. Se han corregido las cosillas. Pero todavía hay que mejorarlo un poco. Y como siempre nada. Dar un poquito de caña a los concejales. Al alcalde y los subconcejales. Y al grupo político que gobierna. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Esta es la música Los Revenques. Con ustedes el himno. Comenzamos con el himno. Muchas gracias. Gracias. Este año celebramos nuestro quinto carnaval. La visión y los amigos los queremos celebrar. ¡Vámonos! Vamos a ese pueblo de Rigo. ¡Vá! Va, va, para, va. Le ponemos sentimiento, corazón y diversión. Me dedico a ti los ritmos y letras de esta canción. La vulgar está preparada. La trompeta está final. Con el himno Los Revenques. Que comience el carnaval. ¡Vá, vá, 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 vá. La noche celebramos los Revenques han llegado. Un grupo motivado para ustedes les cantamos. A la vulgar saludamos, esperamos un buen año. Y usted que a fiestazo esta noche se ha formado. Somos murgueros, carnavaleros. Somos Revenques, vamos a disfrutar. ¡Vámonos! Con la peruca, mala pintura y una cerveza completa en mi plan. Veremos lo decaigan los que han participado. Veremos una caña cuando hayamos terminado. Los que digan o los pinten los pasaremos por alto. Campeones joven sido orgullosos de intentarlo. Cantemos juntos, pasamos vos. Acompañados de un rico sol. ¡Vamos a esperanza! Ella comienza el carnaval. Con los Revenques, vamos a disfrutar. Somos murgueros, carnavaleros. Somos Revenques, vamos a disfrutar. Con la peruca, mala pintura y una cerveza completa en mi plan. Completa el disfraz. ¡Ahí! Muchas gracias. Pues nada, nuestro primer tema. ¡Chu, chu, pasajeros al tren! ¡Vengo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vengo con ganas de celebrarlo! ¡Ya cinco años en el carnaval! ¡Pero los negros no han pasado! ¡No! ¡Cuándo me subo al escenario actual! ¡A muchos temas hemos cantado! ¡Cuántos problemas hay en la trabajar! ¡Y cuántas cosas han solucionado! ¡No! ¡Es una mierda que tienen que arreglar! ¡Oh, Revenques! ¡De nuevo quiero ser burguero! ¡Y aquí está! ¡Te quiero otro año de carnaval! ¡Revenques! ¡Tiene el escenario de nuevo! ¡Hoy lo vamos a celebrar! ¡El muelle sigue inutilizado! ¡Y los cruceros siguen sin llegar! ¡Abandonadas están las obras! ¡Y para hacer deporte en el palmeral! ¡Cuánto dinero se ha gastado! ¡Por ese campo de temperatura! ¡Mejor cogemos y los trasplantamos! ¡Y de marihuana me quiero colocar! ¡Oh, Revenques! ¡De nuevo quiero ser burguero! ¡Y aquí está! ¡Te quiero otro año de carnaval! ¡Revenques! ¡En el escenario de nuevo! ¡Hoy lo vamos a celebrar! ¡Vamos a Vizemurga! ¡Hoy lo vamos a celebrar! ¡Ya se me olvidaba que iba a estar tranquilo No decirle nada a esos chorizos Que me relajara y respiro hondo En mi aniversario no pienso en el hondo Bralla de arena, abandonada La salera rota fue hacer una cagada Las que son borristas, que no protejan La bandera azul ya se ha ido a la mierda La gente de bomba quedó alucinada Pero al alcalde no parece importar Por nuestros hijos, nuestros mayores Dejen de tocarse tanto los cojones Carnaval y puertos, de tonterías Ellos una mierda, parque y avenida Póngale su sitio, coño, a Gran Trajal Primero la isla donde tiene que estar Porque ahora Romualdo no tiene compañía Porque está patrullando solo por Gran Trajal Porque ahora no se ven en la calle Guindilla Que están todos de baja, coño, casualidad Y algo está pasando, se dice la gente Queremos cobrar más, reclaman los agentes Y salva el problema solucionado Y acaba de crear un cuerpo de gitanos Harto silencio, coño Qué grupo de gitanos, ni qué grupo de gitanos Nosotros somos la autoridad Cojones Profesionales con estudios, ¿eh? Bueno, estudios en un curso de 10 horas Que nos impartió Ana, la municipal Que lo organizó el ayuntamiento Y nos firmó un contrato Pero da igual Así que tengan cuidado Y un poquito de respeto, ¿eh? A ver, el director de estos rebenques O me cambian el discurso Y si no se baja todo el mundo del escenario ¿Entendido? Vale, vale, ok, entendido Vale, venga Y salva el problema ya lo vio primero Y acaba de crear un cuerpo justiciero Del pitufo maquinero En pareja puede verlo Así suele patrullar Patalón según la talla El color puede variar Con camisa, manga corta Excelente, va genial Imperdible y un escudo De lobo municipal Abadrullando gran trajada Abadrullando gran trajada Esta es la nueva brigada Salva acaba de inventar Parece evangelista Por el pueblo dos en dos Campanera con perilla Aunque ya no haga sol Nos sentimos protegidos Más seguros y mejor Y que coño nos protege De la cosa salvador Abadrullando gran trajada Abadrullando gran trajada Para hacer así la cosa Mejor coño nada ganar ¡Muerte unos cojones! Si yo de año he sabido Que el alcalde y concejales Estaban reunidos Resumieron unos problemas Importantes los motivos Y sabemos que pasó Te lo digo Subirse el sueldo El motivo En un pleno El silencio Callado y escondido Para eso no hay problema Todos estaban unidos Y llevarse en el milenio Al mes Son Gente muy bien preparada Con carrera terminada Antes de ser concejales Ese dinero Ese dinero También lo cobraba No sea usted mal pensar Andar No estaba por este sueldo Vocación la palabra Uno era el chofer de guagua Gente trabajaba en el consorcio En el consorcio del agua Otra estaba en el cabino Fue de mario Echufado Y de reto Que se yo Si van de yulo Por la vida Venden palabras vacías Se sube el sueldo La dieta Lo pleno Pa' eso Si hay mayoría Con mi trabajo Y pa' ti Y Y Y Pago el sueldo A estos cabrones Y se ven buena vida La noche te presento A este grupo de gobierno Con un carrera Pinto creo yo No es un pase de modelo Modeló con esos cuerpos Tampoco es concurso De la voz La burga ha votado En un pleno Es privado Lo que pasa En el grupo Coalición Cojones de los desnudos Esta vez le doy por culo Por la dieta Que esta gente Se subió Muy buenas noches Señoras y señores Y bienvenidos Al primer concurso Mundial Tuineje Al desnudo Donde Conoceremos Muchas gracias Señor director Donde conoceremos En el primer concurso Mundial Tuineje Al desnudo Donde conoceremos Los misterios Íntimos De algunos De los componentes Del grupo de gobierno Municipal La cosa Es muy sencilla Necesitamos Su colaboración Irán definando Personajes Por el escenario Y la burga Tendrá que Improvisar A mi voz Un tema Para cada uno De ellos El ganador Será El que más Aplausos Consiga Por parte Del público En el momento De la salida Pues nada Señoras y señores Es todo un lujo Primer concurso Mundial Tuineje Al desnudo Ya está todo preparado ¿Verdad Murga? Pues entonces Que comience El espectáculo Y ahora Tarde atento Te lo explico En un momento Esta noche El recinto Votará La cosa Es sencilla Tu aplauso De la silla Mirá que Coño Al final Ganará Estamos Preparados Listo Ya Comenzamos Con un componente Que aunque no está En el grupo de gobierno Si lo ha estado Señoras Señores Con todos ustedes José Roque Pérez Primer concursante De la noche Tuineje Al desnudo Procedente De las playitas Y con muchas razones De peso Para estar esta noche Con todos nosotros José Roque Pérez A ver Murga Un, dos, tres Porque eres más hermoso Que un pollito A la cena Porque eres todo Pata Llorizo Y panceta Pero ya Lo ves No acaba De joder Esta letra Una mierda Eso No puedo Ver una Roqueta Y si Está usted Roque No se 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 Continuamos Con el concurso Mundial Primer concurso Mundial Tuineje al desnudo Despedimos a José Roque Pérez Y llega el turno De la segunda participante De la noche Pilar Rodríguez Procedente de Tuineje Amiga íntima De Belén Esteban Afiliada al PSOE Al PPA Nueva Canarias Independiente de Fuerteventura El CDS Comisiones Obreras El PPM Blancanieves Y los Siete Nanitos Etcétera Etcétera La Incombustible Pilar Rodríguez Un, dos, tres Murga Dile a esa mujer Cojones Dile a esa mujer Que la teta Y los pezones Se pisan con el pie Ese cuerpo Pilar Mi vida No se puede Fui Cuyo trabajo Llevaría No me quedo Que el cuerpo Ha utilizado Y sabemos Pa' qué Porque a todos Ha ayudado A coger el poder Pilar Rodríguez Continuamos Con el concurso Mundial Primer concurso Mundial Tuineje Al Desnudo Donde descubrimos A nuestros políticos Del gobierno Municipal De manera Íntima Llega el turno De Tomás Torres Este participante Procede Del pueblo Del Cardón Y este es su primer Año en política Y parece ser Que ya sabe Bajarse los pantalones Perfectamente Señores Señora Con todos ustedes Tomás Torres Un fuerte aplauso Vamos Murga Un, dos, tres Un, dos, tres Y continuamos Y continuamos Con el concurso Mundial Tuineje Al Desnudo Llega el turno Ahora De alguien Que está relacionado Con festejos Cristian Cabrera Carmona Es el cuarto Participante De la noche Procede De Gran Tarajal Si le digo Cristian Seguramente No lo conocerán Señoras y señores Si le digo El nombre Del concejal De festejos Seguro que sí Con todos ustedes El Pogui Un, dos, tres De huevo Unos conguitos Por su forma Y color Me pose El chocolate Y los manises También Te voy a hacer Muy poco Pero te doy Mi niño Es como una Pazacabra En el marco De coalición El Pogui Continuamos Señoras y señores Con el primer Concurso mundial Tuineje Al Desnudo Llega el turno Ahora De Sergio Lloret Evidentemente Procedente De la saga De los Lloret Hijo mayor De Estrella López Y por lo tanto Hermano de Guise Casado por cierto Con una hija De Lala Ya saben Quien es Con todos ustedes Vecinos de la avenida Sergio Lloret Un, dos, tres Murga Chiquitita Dime por qué No te tira Y endereza Pueblo Es lo que hay Si ahora La tiene pieza Pero coño Sale de ahí Para mí Que está asustada Y no quiere ver Pagando industrializada Sergio Lloret Grato gratis En el bar Señoras, señores Con todos ustedes Salvador Delgado Un, dos, tres Murga A primera vista De forma directa Esos son huevos Es un macetón Solo me trae Capas de cerca Pero en un momento Se acerca el director Es su madre mía Que coño Que coño no acepta Si son dos pelotas Fuerte pelota Se gasta el cabrón Ahora comprendo Que no abran la boca El puto amo Heredé de coalición Salvador Delgado Señoras, señores Llegamos al final De este primer concurso mundial Tuineja el desnudo Donde estamos descubriendo Las partes íntimas De nuestro grupo de gobierno Y por último Y para finalizar el concurso Llega el turno de Osmani Procedente de la Cuba profunda Donde se forjan los médicos Más laureados Autor de la tan célebre frase Durante la campaña electoral La frase fue Aunque mi cara sea negra Las palmas de mis manos Son blancas Señoras, señores Con todos ustedes El doctor El campeón Osmani Un, dos, tres, Murga No quiero más Bebe el romier Cierra los ojos Y mira otra vez Coño, en verdad No lo soñe A ese negro Le tocan los pies Para pensar Salva joder Con el patate Porrita no ves Te digo ya Te va a doler Con esa pinga Que espera joder Ya no estoy aquí Ahora no sé Porque quisiste un cuartito ¿Qué voy a hacer? Lo veo allí Haciendo el tren El de Emiliano Y Ramón No quieren ver Buena tanquilla Terminé Y el pelotas A usted lo dejé Somos así ¿Qué voy a hacer? A esta burga No paran los pies Somos así ¿Qué voy a hacer? Y muy bajito Les digo Que les dé ¡Ahí! Bueno, muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Pues nada Nuestro segundo tema De la noche Carnaval Yo si te quiero ¿Y este quién es ahora? ¿Y este quién es ahora aquí? ¿Este quién es ahora? ¿Espontáneo aquí? ¿Saltó ahora? ¿Qué espontáneo Ni qué espontáneo Mi niño Yo soy un cucalibre Y tanto que se las echan De improvisar A ver si me sacan Un temita Para este cuerpazo Colusco Vale, venga Eso está hecho Vamos Murga A ver, vamos Venga, vamos Y cuando camina Cómo se le mueve Desde aquí parece Que está colocado Y con ese ritmo Un tanto va y vende Dale un codazo Ya yo para allá Se menea Ea La tiene nunca Se menea Ea Media toleta Se menea Ea Se le van a ir Si no eres cucalibre Ahora será Tú eres Un polla boba Porque te bailas sola Y conejando Lo hace fatal Saquen Al palma frita Por favor Segurita Que el tiempo Coño Ya se roba Voy a boba Se le va a estar Al final Voy a boba Se le va a estar Al final Voy a boba Se le va a estar Al final Muchas gracias Ahora sí Vamos con nuestro segundo tema De la noche Carnaval Yo si te quiero Vamos La mura de vos Rebeque Amanece carnaval No voy a inventar mi historia Si ya están las de verdad Llevo contando los días Para estar con la afición El momento ha llegado Que dedico la actuación Voy Rebequeando por la vida Muy atento a la movida Este tema preparado Para esta fiesta Que está jodida Porque se la están cargando Y de ella están pasando Esta gente aún rebeque Los huevos coños Le están tocando Pero no hay otro motivo Ahora te digo Al carnaval quiero cantarle yo Porque a murgueros Esta fiesta importa Por eso me brito Para la ocasión No vengo a hacer a nadie La pelota Si a ti te gusta Tanto como yo Te pido que me ayudes Un momento Levanta las dos manos A la vez Y un corte que le den Muestra tu descontento Porque la fiesta Se quiere encargar La voy a defender Aunque muera en el intento Canta, canta, canta Con la murga Canta carnaval Te adoro Canta, canta Canta los revés Que cantan Y no estamos solos Fuerte una puta Esta fiesta a mí me llena Y me corre por las venas Y trazarme carnavales Y quedar con los colegas Y plantarme un par de tetas Ponerme las aparcatas Y la falda de mi abuela Y salimos de la casa A las tres de la mañana Ya no tengo ni pintura La tecla descolocada Y de lejos ya la veo Y me clava la mirada En la puerta de correo Fuerte un puntado La pared está estalinada Se me cambió hasta la cara ¿Dónde coño te has metido? La madre que te parió Estaba en casa de rapa Arreglando la pargata Quitándome los labios Y estos dos ojos de gata Camino, parrecito Ahora son casi las cinco Y justo cuando voy entrando Soy el caro por el micro Y esto termina ya Y lo veo y no lo creo Ya se acaba la verbena A las cinco de la mañana Nos están echando fuera La pari está cabreada El colega que nos llama Con las patas destrozadas Y una teta solo queda Va a olvidar mi mala suerte Voy directo al ventorrillo Con la idea de beberme Un puñado de ti Y me agarran de repente Una mano por la espalda Y el hilo coño eres Increíble Disfrazado que te caga Y de planta inmaculada Con la buena acotada Un ropero dos por dos Me mira y no dice nada Señala con la mirada La salida del recinto Invitándome que salga Me pongo una cerveza Dice no con la cabeza Me miro y no hago caso Siento fuerte cobotazo La madre que nos parió La madre que nos parió Si fuera concejal Que esta canta tomaba Para el serio Pasar el carnaval Es ignorar la gente De este pueblo Por eso no soy Ni comisión Ni concejal Pa' mí la vida Es carnaval Es carnaval Hacemos letras Doble sentido Y más mujeres Tienen estilo Buscamos la mejor melodía Y no paramos Hasta que sonrían Si fuera de frente Sería algo más serio Y menos chulo Informaría a la gente Lo iría por ahí Dando por culo Si fuera Cucalibre Este concurso Me importaba un nuevo Da igual como lo haga Al final siempre Quedo el primero Por eso no soy Ni de frente Ni Cucalibre El carnaval Diversión vacile A vacilar Hacemos letras Doble sentido Rimas burgueras Tienen estilo Buscamos la mejor melodía Y no paramos Hasta que sonrían La burga Don Revesque Ponemos esta fiesta La primera ¡Viva el carnaval! Orgullo de esta familia Burguera El tono me regala De más a cinco meses Por ensayo Feliz Se nos sentimos De estar subido En el escenario ¡Viva la misión! ¡Viva la misión! Ven que me anima Con tu aplauso Y con la burga Pasa un buen rato Por la misión Hacemos letra Doble sentido Y más burgueras Y más burgueras Tienen estilo Buscamos la mejor melodía Y nos paramos Y nos paramos Y nos paramos Hasta que sonrían Por fin El carnaval Llego Al fin Hoy me disfrazo yo Escucha el ritmo Del tambor Disfruta Con esta canción Al caníbal con aliento Llevamos un año entero Esperando el momento Mi música y mi ritmo Mueven las caderas Y letras que me indican Cualquiera Fue en la burga Y much shopper Y me disfrazo yo Shortando la humecta Mueven las caderas Mueven las caderas Manos arriba, esto es un atraco A tolurados, que le den por saco Manos arriba, que oigan nuestra voz Que le den por culo al bajo y salvador Y hoy comienza el carnaval Vamos a disfrutar Olvidando los problemas Y coño, ponte el disfraz Ahora pedimos a la afición Que ya tengo la canción Pa' decirle a esta gente Que el vulgar es la mejor La la la, la 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 Ya termina este tema que al carnaval hemos preparado No arreglo de las canciones dedicadas a la afición A durado otro año Los reben que no han olvidado Ya no he llamado yo Al grupo de coalición Porque coño no defiende este carnaval Ya no hay pena, ni comparsa, ni galadra Estamos solos si no fuera por ti Si no te escucho aplaudir Este partido perdido está Dale las gracias al esfuerzo de la afición Que colabora con la purga en cada ocasión El mejor premio que se puede soñar Para un revés que será El homenaje de la afición Quiero ganar Pa' dedicar A la afición Ahí